Bueno, ojalá superara todos los retos. No, más de la mitad de los retos no los supero. Yo creo que parte de la clave o el secreto para superar muchos retos es precisamente eso, marcarse muchas metas sabiendo que la mayoría no las vas a lograr y ponerte el objetivo lo más alto posible, sabiendo que si luego te quedas por debajo pues sea lo más alto posible. Y creo que no hay otro secreto. La verdad es que tengo la suerte tanto con paginar en la parte personal como con los retos de natación, como la parte profesional, como emprendedor y como inversor, pero bueno, he fracasado en muchos retos de natación, he fracasado como emprendedor múltiples veces, pero simplemente me he marcado más metas y esos fracasos me han ayudado a que los siguientes intentos sean más exitosos. El éxito es hacer muchas cosas y poner la barra lo más alto posible. Bueno, tengo la suerte de haber nadado en todos los mares y en todos los océanos del planeta y en todo siempre me he encontrado contaminación, sobre todo el tema de los plásticos y el problema que me encuentro es que cada vez incluso hay menos peces, ya no solo por el tema de los plásticos, sino además el tema de la sobrepesca. En el último siglo el 90% de los animales en el mar han desaparecido y no solo es contaminación, es también el tema del cambio climático, con el tema de los corales desapareciendo y la subida de la temperatura del agua. La verdad es que lo vivo día a día y es uno de los temas que es una muerte silenciosa del océano, que no se ve porque está por debajo todo lo que pasa, pero los océanos están muriendo en cuanto a menos animales y en cuanto a cada vez más contaminación. Pues nosotros ser capaz de visualizar el tamaño del problema. Lo que nos ocurre cuando pensamos en el mar, que no olvidemos que el 70% de nuestro planeta es agua, realmente más que el planeta tierra deberíamos llamarle el planeta agua y más hoy 22 de marzo que es el día mundial del agua, es que vemos el mar y lo vemos azul, lo vemos bonito, pero no vemos lo que hay debajo, no vemos las profundidades, no vemos los microplásticos que son invisibles, pero cuando piensas que hay por cada habitante del planeta hay una tonelada de plástico en el planeta, pues entonces empiezas a visualizar, cada uno de nosotros somos responsables de una tonelada y gran parte de ese plástico, si no hacemos nada, va a acabar en el mar con lo que esto supone. A día de hoy, pues prácticamente hay casi más plástico, más kilos de plástico en el mar que kilos de peces y si no hacemos nada para el 2050, pues prácticamente habrá mucho más, la mitad de los peces comerán plástico y es un gran problema. Entonces yo creo que lo fundamental es visualizar ese problema, ser consciente del impacto que tiene, además el plástico tiene un efecto muy importante en la huella de carbono, el 2% de todas las emisiones de CO2 en el mundo vienen por el plástico y tiene otro efecto que la gente no lo sabe mucho, pero el plánton realmente capta mucho más CO2 que los árboles del Amazonas, entonces si muere el plánton en el océano, pues también se capta mucho más CO2 que sube a la superficie en vez de ser tragado por el mar por las algas y el trácton como es a día de hoy, con lo cual tiene un impacto brutal y creo que como sociedad tenemos un reto en visualizar lo grande que es el problema para actuar cuanto antes. Pues bueno, justo hace dos años tuve la suerte de hacer un viaje a la India, en concreto a la ciudad de Mumbai, que es una de las ciudades más contaminadas del planeta, donde vi miles de toneladas de plástico en las costas, en las playas y me impresionó que vi a miles de personas, sobre todo mujeres, recogiendo ese plástico para luego venderlo y comercializarlo. Entonces bueno, pues me di cuenta de que había una posibilidad de montar un caso de negocio en torno a un problema social como es el plástico en las playas, para pagar a estas mujeres para recoger ese plástico y resolver dos problemas. Por una parte, pues ayudar al cambio climático, reduciendo el plástico que acaba en el mar, pero por otra parte también muy importante dar un ingreso a estas mujeres que además encuentran un estilo de vida y un trabajo como recolectoras de plástico o como lo llamamos en Ocean's Club, Ocean's Warriors o luchadoras del océano. Y la verdad que bueno, pues así surgió hace dos años en la India este proyecto. Hasta la fecha hemos recogido 10 toneladas de plástico, tenemos unas 10 recolectoras de plástico que trabajan todos los días full time, que de media recoge unos 50 kilos de plástico al día. Y luego como anécdotas decir que, bueno, en contra de lo que cree la gente, pues no todo el plástico es reciclable. Realmente solo el 10 o 15 por ciento del plástico se puede reciclar, que es el plástico que viene de botellas. El resto del plástico realmente solo sirve para incenerarse y sacarse, ¿no? Y luego, bueno, pues como anécdotas, pues han incrementado un 40 por ciento sus ingresos estas mujeres. Y algo que estamos orgullosos también, pues que gracias a este incremento de ingresos, pues también muchas de ellas han sido capaces de enviar a parte de sus hijos, que hasta ahora trabajaban con ellas recogiendo plástico en la calle, pues poder llevarlas al colegio directamente y parte del ingreso que recogen con el plástico, pues lo utilizan para pagar la escuela de sus hijos, ¿no? Y eso es algo que nos tiene muy orgullosos. Pues sí, justo en julio de este 2021 voy a plantear un nuevo récord Guinness de natación, que es batir la mayor distancia que se ha nadado en el océano jamás, que son 225 kilómetros, que se batió en el 2006 por un nadador croata en 56 horas. Bueno, intentaré hacerlo en un poquito menos de tiempo, unos dos días y dos noches seguidos nadando. Lo haré en las costas de Florida, justo enfrente de Miami, en julio. Y bueno, pues como decía antes, no sé si lo lograré, pero desde luego lo voy a intentar. Y vincular este reto también a comprometerme a sacar toneladas de plástico del océano, pues justo en esas fechas, en julio del 2021. Bueno, a ver, yo creo que en cuanto a referentes del deporte, pues claramente para mí un referente indudable es Rafa Nadal. Creo que todos los tenemos, ¿no? Como en lo deportivo es alguien que lucha cada punto como si le fuera la vida en ello, ¿no? Y para mí es un referente en el mundo de la natación, pues hacer lo mismo cada abrazada como si fuera la última y plantearme siempre, aunque ya lo hayas conseguido otros retos previos, pues tratar cada reto como si fuera único. Y bueno, luego en el mundo un poco del cambio climático, pues la verdad que hay mucha gente que está dedicando su vida a hacer el océano un poco más habitable y hacer el mundo un poco mejor. Y bueno, pues sí que me inspiro en toda esa gente que está trabajando para contribuir mi granito de arena. En este caso, pues, gracias a los recursos que he podido tener como emprendedor con Clickass, pues mi socio y yo firmamos un acuerdo cuando fundamos la empresa a dedicar parte de lo que ganáramos como empresarios a temas sociales e intento cumplir ese compromiso, pues en mi caso, concienciando con la conservación de los océanos, la recolección de plásticos a través de estos retos deportivos. Bueno, está claro que sería el azul por el color del mar y en concreto el azul celeste o el azul turquesa. Cada vez el mar lo estamos volviendo más azul oscuro, más negro, pero el color estándar cuando el agua está limpia y entra la luz con toda su plenitud es un turquesa y un celeste muy bueno que además son símbolos de serenidad, de calma, de tranquilidad y de protección. Esa protección que tenemos y que todos somos responsables de devolver los océanos. Así que bueno, ese azul que a todos nos encanta ver del océano maravilloso, pues es mi color favorito y el que entre todos tenemos que pelear para que sea el color por defecto de nuestros océanos.